¡Hola! En Fresh Anistie te damos la bienvenida a una nueva sesión de té, dedicada a la variedad de puer Yuequanbae. Conocido fuera de China también como White Moonlight, es una variedad de Shengpuer o puer crudo, que se diferencia del más habitual en el proceso de elaboración. Sus hojas tienen tallos filosos, por un lado oscuras y por el otro claras, que hace que haya gente que lo encuadre como una variedad de té blanco, aunque estamos ante un gran té puer. Vamos a utilizar un juego de té tradicional Kung Fu de cerámica, realizando la infusión en un caiguan, en vez de en una tetera, y en el que añadiremos unos 3 gramos de té. Hervimos el agua a unos 90 grados, que es más o menos la temperatura de ebullición. A continuación, la añadimos al caiguan, para realizar una infusión corta, de un minuto aproximadamente. En este caso, utilizaremos un filtro para que la infusión quede completamente limpia, así como también una pequeña jarra, también llamada copa de la justicia, para ir templando a la temperatura de nuestra infusión. La hoja una vez infusionada, se nos muestra de un color rojizo muy bonito, y entera, señal de calidad. En este punto, el aroma de este Yuequan Bai se nos muestra sin secretos, con un aroma puer muy bien balanceado. Una vez a punto, pasamos a disfrutar de nuestra infusión, que se nos muestra de un color ocre con toques rojizos. Muy bonito. El sabor de este Yuequan Bai es un ejemplo de armonía de suaves toques amargos típicos del té fermentado. Con mucha presencia, aunque sin estridencias en el regusto persistente, que deja luego en la boca. A modo de curiosidad, el nombre de este Yuequan Bai o White Moonlight se debe a que las hojas se dejan oxidar a la luz de la luna, en vez de la luz del sol como es habitual en otras variedades. Esto afecta también a las propiedades de la hoja, así como a su sabor y aroma, ambos muy especiales. Es un té muy elegante, que huye de las fragancias y sabores florales habituales, así como de los sabores tostados y ahumados de otras variedades. Aquí hay un proceso simple, delicado, que hace que tengamos un sabor y aroma directo y muy orgánico a la hoja oxidada. En definitiva, un té muy natural, de calidad muy recomendable y que aguanta muy bien a medida que se vuelve a infusionar. Bien, esto es todo en nuestra sesión de hoy. Suscríbete a nuestro canal para estar al día de nuestras novedades. Estamos a tu disposición en nuestra tienda de té en Barcelona, así como en nuestra tetería online. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.